para este proyecto lo más importante que necesitamos es un elástico y yo les recomiendo que usen uno pequeño y vamos a trabajar con los colores que ustedes prefieran yo voy a usar estos tres uno de base y dos decorativos también necesitamos nuestro ganchillo y que su grosor sea de acuerdo a nuestro material aguja y tijeras vamos a iniciar con un nudo inicial para poder atravesar nuestra liguita hacemos una cadena y luego en nuestra base vamos a tejer puntos medios altos vamos a tejer los que ustedes consideren como yo la quiero hacer decorativa voy a tejer únicamente los que me den para completarla pero si ustedes quieren hacer el elástico más grande y que pueda expandirse pueden tejer los que consideren siempre y cuando dejan de cuatro en cuatro entonces aquí llevo una 2 3 4 voy a terminar tejiendo de 4 en 4 cuando ya terminamos nuestros múltiplos de 4 vamos a unir con un punto deslizado vamos a tejer una cadena y en esta segunda vuelta vamos a tejer lo siguiente primero hacemos un punto bajo dos cadenas hacemos nuestra lazada saltamos un punto y en el que sigue tejemos un punto alto vamos a repetir esto toda nuestra vuelta entonces dos cadenas lazada salto 1 y punto alto y así terminamos toda nuestra vuelta para terminar nuestra vuelta dejemos las dos cadenas y en el primer punto bajo vamos a cerrar con un punto deslizado hacemos una cadena para asegurar y cortamos jalamos y con ayuda de nuestra aguja perdemos esta hebra muy bien ahora vamos a alternar nuestros colores voy a empezar con este rosado y hacemos un anillo mágico y vamos a tejer 5 cadenas 1 2 3 4 5 hacemos dos lazadas introducimos en nuestro anillo y vamos a cerrar solo esta parte esta parte y esta parte nos quedan 2 hacemos 2 lazadas y nuevamente introducimos cerramos 2 cerramos 2 cerramos 2 y cerramos las últimas 3 luego vamos a tejer 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 y tenemos que hacer un punto deslizado dentro de nuestro círculo pero vamos a aprovechar para empezar a tejer en nuestro círculo vamos a tejer en 1 si 1 no 1 si 1 no 1 si 1 no por ejemplo primero introducen introducen su ganchillo por aquí y por aquí pasan el hilo de este lado y lo van a jalar para cerrar su punto hacen 5 cadenas hacen 5 cadenas 3 4 5 y volvemos a sujetar nuestro anillo para volver a trabajar en él hacemos 2 lazadas y de este punto cerramos 2 cerramos 2 y cerramos 2 hacemos 2 lazadas y nuevamente aquí adentro cerramos 2 cerramos 2 y cerramos estas hacemos 5 cadenas 1 2 3 4 5 y hacemos un punto deslizado y hacemos un punto deslizado podemos jalar un poquito nuestro anillo luego tejemos 6 cadenas 1 2 3 4 5 y 6 hacemos una lazada saltamos la primera y en la segunda tejemos un punto medio alto tejemos un punto medio alto en la que sigue tejemos un punto bajo en la que sigue un punto bajo en la que sigue un punto deslizado y en la que sigue un punto deslizado en el círculo en nuestro anillo mágico también hacemos un punto deslizado y hacemos un punto bajo y hacemos lo mismo 6 cadenas lazada saltamos la primera y en la segunda tejemos un punto medio alto luego hacemos 2 puntos bajos y luego dos puntos deslizados y nuevamente en nuestro anillo hacemos un punto deslizado una cadena para asegurar y cortamos jalamos y podemos apretar de esta manera nos ha quedado un moñito en esta parte de aquí vamos a seguir tejiendo moñitos pero aquí sí aquí no aquí vamos a poner otro moñito aquí ponemos otro moñito aquí otro aquí otro otro más otro más otro más otro más y el último aquí ok estas hebras las pueden perder esta hebra que es la de nuestro anillo les recomiendo que con ayuda de su aguja la metan a través del anillo y esta que está por acá la pueden meter también a través del anillo por este lado para perder las hebras entonces el siguiente moñito yo lo voy a tejer con este otro color y luego con este otro color voy a ir alternando los colores voy a hacer todos los moñitos y les enseño cómo nos queda listo arañitas aquí ya he terminado mi liga decorativa con todos los moñitos y nos queda de esta forma como tip final pueden utilizar alguna cuentita en color blanco o en color perla y ponérsela a la mitad en cada moñito para que luzca más bonita esta zona decorativa y mucho más atractiva y con ayuda de casimerita les voy a mostrar como que era cuando ya le pusieron su chunguito simplemente le colocan la liga decorativa y queda súper bonita y decorada decorado el molotito de nuestras pequeñas queda muy lindo y si le ponen piedritas decorativas va a lucir aún mucho más espero que les haya gustado esta idea y bueno no olviden apoyarnos en el canal al compartir nuestros vídeos darles me gusta y suscribiéndose el canal o apoyándonos monetariamente en la opción gracias nos vemos chao